Bienvenidos a la revista El Congreso Siglo XXI y a su sección Entre Páginas. En la edición 251, dos años de gobierno, gobernadores y alcaldes 2022, tenemos al alcalde de Algeciras Huila, Libardo Pinto Liscano. La Administración Municipal ha trabajado de manera conjunta con la comunidad y el Consejo Municipal. La ejecución del plan de desarrollo propuesto para el cuatrienio, en el que la inversión social es una prioridad. Además, ha avanzado en proyectos muy significativos en cada uno de los diferentes sectores en los primeros dos años. El alcalde tiene contemplado el proyecto de vivienda denominado El Progreso, a través de unos subsidios de vivienda que beneficiará a 220 familias más vulnerables, donde se les entregará lotes que cuenten con los servicios mínimos de acueducto y alcoantarillado. El alcalde de Algeciras Huila es el personaje entre páginas. Recuerde leer el artículo completo en el link de esta publicación y recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales.